Acción Hagamos de bolas Subir y salgas arriba Subir y salgas arriba ¿Tú no tienes idea? Sí Esto, como te dije, no funciona sin electricidad La electricidad del otro elemento está de 120 voltios Cuando llego la electricidad al levantar el vino, al levantar el vino, me levanta 15 voltios Para que todas las pizarras, todas las pizarras, todas las pizarras, el parlante, el servidor de voz Que todos puedan tener una electricidad estable y más efectiva ¿Qué pasa con eso? Las pizarras van a recibir información Otra cosa es de acá, el micrófono, va a ir al parlante Y el parlante va a mandar información a la luz Para que se pueda aprender Y la electricidad se va a levantar ¿Qué pasa con eso? ¡Aunos! 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 ¡Aunos!